Bueno, seguimos con nuestra siguiente ex-alumna que durante este tiempo que no estuvo en la academia se preparó para poder terminar, que casi lo hace, su último semestre de preparatoria. Estoy hablando de Ada Abjadeh Rodríguez Andrade de Zapopan, Jalisco, también de regreso con los ex-alumnos. Bueno, hace tiempo que no nos vemos. Qué gusto verte, Ada. ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Abjadeh, mucho apoyo. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora nuevamente esta última semana? Porque ya te tuviste que preparar arduamente, como si fuera uno de los conciertos normales, pero eres ex-alumnos. ¿Cómo sentiste ese regreso y esta semana difícil? Pues un poco más tranquilos porque como quieran ya estamos expulsados, pero muy padre porque es una nueva oportunidad que tenemos para regresar. Entonces es echarle todas las ganas. Entre todos nos estamos apoyando mucho, demasiado. Y aparte el apoyo de los maestros, la familia, bueno, sabemos que están con nosotros, a pesar de que no tenemos contacto con ellos, estamos muy contentos. ¿Dispuesta a sacrificar todo nuevamente por regresar a la academia? Claro que sí, lo que sea. ¿Vas a regresar, Ada? Pues voten por mí, cero uno. Ok, adelante, señoras y señores. Ada está lista. Ada Abjadeh Rodríguez Andrade de Zapopan, Jalisco. Empieza a llamar, recuerdo, 150 mil pesos para ustedes. Una gran oportunidad para ella también de poder regresar a esta cuarta generación de la academia. Estamos listos para escucharla con esto que dice, Falsas Esperanzas. Ada Abjadeh. No me digas todo lo que piensas. No lo digas, no, solo dime cuánto me deseas. Ay, de corazón, que de amor tú no conoces nada, que eso es mi dolor. Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, corazón, heredé. No me des falsas esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. Yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección. Yo no soy muñeca, esa no soy yo, pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho, amor. Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición. Por eso, nena, no me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. Yo no te creo, no. No me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. No me digas cuánto es que me amabas, no te creo, no. Yo no te creo, no. Yo no te creo, no te creo, no te creo. Yo no te creo, no te creo, no te creo. Yo no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Yo no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Yo no te creo, no te creo, no te creo. No te creo, no te creo, no te creo. No te creo, no te creo. No te creo. Yo no te creo, no te creo. Yo 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 no te quiero ver a varios de tus excompañeros siendo criticados por nosotros. ¿Has coincidido en algunas de las críticas tú, de lo que hemos dicho nosotros hacia ellos? Sí. ¿Como en qué, por ejemplo? Un ejemplo. Pues cosas objetivas, a veces que les dicen, por ejemplo, no sé, en cuanto a la respiración, en cuanto a la colocación de la voz, en cuanto a la interpretación. Hay comentarios muy atinados acerca de eso, a mi punto. Bueno, Ada, te voy a decir algo importante. Creo que tienes un gran carisma, eres una mujer que eres posada de un gran carisma. Lo hiciste bien, también vocalmente, una canción pop, donde la supiste llevar. Pero coincido con la mayoría de los comentarios del panel, donde faltó ese pedacito que todavía se debe de lanzar, sobre todo cuando oyes historia. Es decir, la historia de Ada Vyade en la academia, pues ahora depende de la gente. Ada, si te quedas, haz tres veces más de lo que hiciste hoy. Y si sales, haz cien veces más de lo que hiciste hoy. Porque tienes la capacidad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ahí está Ada Vyade Rodríguez Andrade, su voto es muy importante para ella, para Vyade. Dele oportunidad de seguir preparándose con los mejores maestros de México. Envíe un mensaje al 2-20-20 con el nombre de Avyade o su terminación 0-1. Ella podrá cumplir su sueño, se lo está pidiendo 0-1 y usted llevarse 250 mil pesos. Le platico que tiene que...